Mi opinión en ese cuchillo que es el RAT5 de Ontario Knife Company, que viene de los Estados Unidos. Como siempre, es solo mi opinión con mi manera de hacer y para ti quizás la cosa no será igual. Primero voy a hablar de la funda, es una funda de nylon que tú puedes poner en el lado derecha o izquierda a cambiar ese sistema de seguro a poner de otro lado, como eso. Así, acá por lado izquierda y acá por lado derecha. Problema con esa funda, es una funda también que se puede poner en todo sistema mole, en mochilas y todo sistema mole con eso. Es un nylon que es muy delgado, muy fino, un poquito como el Shred, es CHFR38 y los 37 y 36. Así, nylon muy delgado. Problema que tenemos en eso es que después de un mes, más o menos, hay oxido que se forma acá y acá y que no es tan bueno por el futuro. Y también, porque eso es un cuchillo que vale un poco de plata y dentro de la funda hay una parte de plástico y esa parte de plástico es muy, muy, muy fea. No sé cómo se puede hacer en un cuchillo de ese precio una parte de plástico que es tan fea que eso. Lo corte, no están en el medio, lo hacen con, no sé, muy rápidamente sin tener de preocupación de calidad, claro. Y así, eso en un cuchillo de ese precio, para mí no se puede hacer. Bien, vamos a hablar del cuchillo. El cuchillo es un mango de micartá. El problema también es que los tornillos del mango acá se oxidan y después, también después de un mes no es tan bien que eso, no es tan agradable. Hay un montón de pequeños problemas, un poquito como el crotalus, que hay como escalera entre el metal y el micartá. Igual, en un cuchillo de ese precio no es bueno. El mango de micartá, totalmente plano. No hay lugar para los dedos como eso, pequeñas montañas que es más agradable. Todo plano no es tan agradable que eso. No hay una posición de mano que es fea, pero ahora hay cuchillos que están con un mango que es más bueno que eso. Tenemos un acero 1095, full tang, con acá en frente o detrás del filo hay un finger soil para poner el dedo. Y ese finger soil es demasiado pequeño o demasiado grande. Demasiado pequeño por un finger soil de verdad, porque el dedo va muy mal en eso y tú tienes una parte del dedo en el filo que se va a encontrar de un uso normal de un finger soil. Y con eso te va a perder como un centímetro de filo. Así sería mejor sin ese finger soil. En la parte de encima, en la espalda, que normalmente es una espalda 90 grados, pero voy a decir eso un poquito después. Y hay un jimping para poner el lugar. Eso es, no es en el buen lugar también, como el finger soil que no es bien, ese jimping no es bien también. Ese jimping cuando tú tienes tu cuchillo de manera normal o si quieres hacer corte como eso, tu dedo es antes del jimping. El jimping se va bien solo si tú vas a poner tu dedo dentro del finger soil aquí, que no es un finger soil, que es muy fácil de usar. Así, esa posición de jimping acá no es buena. La espina de la hoja, la espalda, así que normalmente es un 90 grados. Con ese jimping acá no se puede usar o para golpear en ramitas o para encender un pedernal. No es tan fácil en toda esa parte. El pedernal se puede usar con la puntita acá, muy cerca de la puntita, porque en el talón igual no se puede hacer. También cuando estoy en el talón, ese talón de forma muy triangular como eso, no es bueno, porque tú no puedes golpear para también en ramitas. No es tan fácil de hacerlo como eso, de manera vertical es más fácil. Y como eso no es una posición que es muy buena. Y igualmente para bastonar en tu cuchillo, para pegarlo en una leña, bastonar en ese talón, que es una punta, no es fácil. Otro problema, porque tenemos un montón de problemas en ese cuchillo, es la forma de la hoja y del filo. Hace solo una curva. Se va desde aquí, abajo y arriba. Como eso no hay de parte plano en ese filo. Y eso es muy difícil también a trabajar para hacer todo tipo de corte, pequeño corte como eso, o para pegar un poquito de carne. Creo que esa forma de hoja y de filo como eso, lo más apto por eso es para cazar. Y para sacar la piel, sacar la carne, con todo ese filo y esa hoja en curva. Pero para trabajar, cortar las ramitas, leñas y todo eso no es bien agradable. Igual el peso del cuchillo, el medio está acá, bien en el mongo. Así tú vas a tener un tercero acá y dos en adelante. Y cuando tú tienes tu cuchillo como eso, tú tienes el centro del cuchillo dentro de tu mano. Y no es fácil de cortar como eso, porque el peso está acá y no enfrente. Tú no vas a hacer corte de rapidez. ¿Qué tal? Como igual hay una pintura para proteger el 1095. Como igual al inicio es un poquito como graniz y después de usarlo va a lijar. Será mejor después de un poquito de uso que al inicio. Pero en ese cuchillo hay parte de esa pintura acá y en la punta acá que se sacan muy, muy rápidamente. Y en la parte de espalda también. Así creo que por el futuro no va a mejorar eso. Y en un cuchillo de ese precio no es bueno. Con no bastante de peso en la hoja y demasiado de peso en el mango. Todo tipo de corte no es tan bueno que eso. Y hay algo también que no me agrada en ese cuchillo. Es el sonido que haces. El sonido es un sonido claro un poquito. Como falta de metal. Y ese sonido que cada vez que tú vas a cortar o bastonar en tu cuchillo hace un sonido como eso. Y a mí no me agrada ese sonido. Bien, creo que ahora no tengo más de cosas a decir. Es un cuchillo que no me agrada mucho, claro. Voy a decir hasta pronto y otras aventuras. Chao. Chao.